Te espero en silencio por si decides gritarme Y me levanto 7 Disparo y fallo solo es para probarme Te pago un millón si aguantas mi carácter A te yusen escapan los eísmos Si quieres ver límites empújate a ti mismo Si te soy sincero no puedo luchar Porque me faltan motivos para romperme ahora Creo que la vida pasa rápido Pero no pasa nada si me paso a tu lado Ando por caminos de futuro sin mirar atrás tampoco Te preocupes del pasado Y es que estoy perdido Y no se donde soy morí electrocutado Por echarte un cable Solo tú no eres capaz de encontrarte Vente, 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 quédate Tal vez sea mejor para los dos Me arranco el corazón Si te vas de mí de todas formas No puedo arrancar algo que se perdió Estoy recogiendo cachos de mi alma Me ganas poco a poco y llevo a charme Solamente tú me haces ver Que la vida te está hecho a favor Es que dime, dime que te quedas No puedo aguantar esta soledad El camino es largo y no puedo caminar Me arranco los ojos y veo que no estás Miénteme, házame ahora mismo El último peón con mirar al cabrero Quería coger las nubes con los brazos Cortado ¿Cómo? Quiero vivir con los brazos abiertos Dime todo lo que sientes Tu mirada es el descanso de mi alma Mientras tengo miedo la vida a pasar Solo el mes te sientes en esa alma Sé que estás enfrente con los ojos vendados Es lo que quiero acostumbrarme a tu presencia He vuelto a cerrar el cajón de los recuerdos Abrir los ojos para nuevas experiencias Quiero morir con el aplicado Que me basta solo con verle los ojos Quiero morir grande como Alejandro Compreparme con el alma Es mi frase Dime que te quedas No puedo aguantar esta soledad El camino es largo y no puedo caminar Me arranco los ojos y veo que no estás Dime, dime que te quedas No puedo aguantar esta soledad El camino es largo y no puedo caminar Me arranco los ojos y veo que no estás Dime, dime que te quedas No puedo aguantar esta soledad No puedo aguantar esta soledad El camino es largo y no puedo caminar Me arranco los ojos y veo que no estás Dime, dime que te quedas Dime, dime que te quedas No puedo aguantar esta soledad El camino es largo y no puedo caminar Me arranco los ojos y veo que no estás Dime, dime que te quedas No puedo aguantar esta soledad El camino es largo, no puedo caminar Para el mar los ojos y veo que no estás Dime que te quema No puedo aguantar esta soledad El camino es largo, no puedo caminar Para el mar los ojos y veo que no estás